¿Cómo se acerca la campaña de alfalfa? Me preguntaba la gente un poquito cómo veo que viene la campaña de forrajeras. Nosotros estamos concentrados en alfalfas, o sea que nuestro métier es alfalfas. Es un poco temprano para saber un poco cómo se acerca la campaña. Lo que nosotros estamos percibiendo es una gran necesidad de pasturas, entre ellas de alfalfa. En cuanto a la demanda, también es importante la demanda en la provincia de Buenos Aires, producto de la situación climática de la campaña pasada. Así que vemos una demanda importante para esta campaña. Estimamos que puede ser superior a la demanda de la campaña pasada. El tema tambero es siempre un gran demandante en nuestras alfalfas. Y no hay una gran diferencia respecto a la campaña pasada en cuanto a las condiciones dadas. Lamentablemente el precio de la leche está un poco estancado en estos días. Pero para plena campaña, que puede ser febrero o marzo, es posible que haya un repunte del precio. Por el lado de la demanda en lo que respecta a carne, vemos que, como todos sabemos, está bastante bien el mercado de carne. Así que estimamos que va a haber una mayor inversión en tecnología, que es donde nosotros nos enfocamos. Esto es por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, si bien en principio se establecía una gran oferta del mercado australiano, hoy por hoy no ha habido importantes ingresos, si bien es temprano. Se habla de que en Australia la situación de la campaña de la cosecha actual está cambiando, que no hay tanto stock. Por el lado de los demás proveedores, que es Canadá, al parecer habría algún tipo de problema en cuanto al nivel de oferta también. Estados Unidos está bien. Con lo cual, nosotros lo que vemos es que a nivel de producción va a ser una campaña provista a nivel internacional, sin excesos. Y todos sabemos, bueno, la situación puntual por la que nosotros estamos pasando económicamente, que hace que no tengamos la total certeza de la verdadera provisión que vamos a tener en la campaña. Digamos que es muy temprano para establecer un tema de oferta. Yo resumiría esto así, tenemos una demanda al parecer firme y la oferta todavía tiene un signo de interrogación. Así que no podemos dar una definición de cómo vemos hoy por hoy la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!